Seguimos en Glam TV por la pantalla del canal 10 y nos vamos rápidamente a la ciudad de Córdoba porque vamos a hablar con un pampeano, vamos a hablar con un cantante y vamos a hablar con alguien que estrenó hace poquito video musical Estamos hablando de Joaquín Helvitt y decime si estoy pronunciando bien tu apellido Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido Hola Marcos, bueno, primero que nada un placer saludarte a vos y toda la audiencia Está perfecto el apellido y bueno, la verdad que súper contento de que nos brindes la posibilidad de contar este último lanzamiento, este último sencillo que es Cómo Hacer así que súper contento por la invitación Qué bueno Joaquín, bueno la verdad que también queríamos hablar con vos porque acá nos hicimos eco de que el último tema que acabas de presentar que estás haciendo promoción por la ciudad de Córdoba fue escrito y la música y la letra son de dos catamarqueños muy conocidos acá en Catamarca como Lucas Piedras y Leonardo Smüller Así es, así es, bueno, yo a Leonardo lo conocí en plena pandemia cuando yo lancé el sencillo anterior que se llama Para Abrazarte que bueno, le propusimos hacer la producción musical a él en su momento y desde ahí como que quedó una conexión, ¿no? y cuando yo, en realidad ese lanzamiento como que dejó la vara muy alta en cuanto a lo personal mismo, entonces cuando yo decidí después de un tiempo volver a lanzar una canción que terminó siendo Cómo Hacer tomé la decisión de mandarle un mensaje a Leo y preguntarle a ver si por esas casualidades tenía alguna canción que esté dando vuelta inédita y cuando él me propone Cómo Hacer, yo la verdad que no dudé en ningún momento que iba a ser mi próximo lanzamiento aparte esta canción que tiene una historia súper profunda realmente que trata de esas parejas, digamos, que lo dan todo pero que a pesar de que eso sucede no pueden concretar por lo tanto, por más que les duela por completo, se tienen que alejar y una letra que vos decís, bueno, entonces es algo realmente triste pero a su vez le pudimos dar un ritmo no de esa balada épica sino un poquito más moderno, ¿no? Qué lindo, Joaquín, porque la verdad que estuvimos escuchando el tema y la verdad que bastante pegadizo ¿Cómo es esto de trabajar con gente que no es de tu provincia? Vos sos pampeano, tenés tu carrera armada ahí estaba viendo y siguiéndote y la verdad que haces muchos recitales muchas presentaciones en tu provincia y esto de saltar a Córdoba que es el corazón del país y donde también tiene muchas repercusiones la gente que va a promocionarse en esa provincia Sí, totalmente la verdad es que fue todo un desafío empezar a trabajar así, ¿no? a distancia y sobre todo poder también brindar cuál es la idea que uno tenía y que la otra persona a la distancia lo logra lo logre apreciar, ¿no? a eso que uno le plantea y la verdad que con Leo hemos conectado desde un principio laburando en esta metodología porque cuando yo le planteé que era lo que yo quería él enseguida pudo realmente concretarlo, ¿no? así que súper contento por eso y esto que vos decís se dio de casualidad que vinimos a hacer el lanzamiento a Córdoba y bueno, estamos haciendo acá promo de la canción recién llevo de un programa que estuvimos y bueno, y así seguimos y ahora charlando con ustedes súper contento por la repercusión que está teniendo la canción y bueno, y esto que vos decís ¿no? que la verdad que tiene un estribillo como muy pegadizo que eso en realidad es lo que más me llamó a mí de un principio en la canción No, te digo que te llevaste dos exponentes de Gatamarca de primera porque la verdad que uno escribiendo y el otro haciendo música son geniales Sí, la verdad que no tengo duda aparte, insisto ellos súper predispuestos a poder colaborar y a poder, digamos aportar desde su lugar y bueno, y aparte esto que yo te comentaba ellos cuando me contaron la historia de la canción yo enseguida enseguida como que me prendí también, ¿viste? Así que fue como todo como que todo se dio y todo se pudo redondear para que este lanzamiento sea mi próximo Entonces, Joaquín lo único que queda es invitar a la gente que te escuche y que veas tus canales de YouTube y además también que vengas a Gatamarca a presentarla Así es, así es estuve hablando con Lucas me dijo que tengo que ir así que ya voy a hablar por allá es algo que me queda pendiente aparte y sobre todo conocerlos que la verdad que hemos tenido esta comunicación y bueno poder ir a conocerlos y dialogar y terminar de cerrar algunas ideas que también tengo para el futuro y sí como vos decís ¿no? esta canción la verdad que espero que pueda llegar lo más lejos posible y sobre todo por ellos que son grandes exponentes y ustedes tienen la verdad que un festival hermoso ahí también así que ojalá que podamos llegar prontito Seguro que sí así va a ser Joaquín bueno te agradezco enormemente que te hayas tomado estos minutitos con nosotros sé que tenés una agenda bastante apretada de prensa en lo que estás presentando el nuevo tema así que desde ya muchísimas gracias y te esperamos acá en el estudio la próxima vez que vengas con el instrumento toques un ratito y te conocemos un poco más bueno no primero que nada agradecerte profundamente a vos por brindarme el espacio es muy importante para los artistas poder tener el espacio para que podamos mostrar lo que venimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo yo ya esta noche me vuelvo para Santa Rosa La Pampa que es la capital de La Pampa que bueno ya tengo un compromiso el fin de semana así que a seguir con eso y bueno la verdad que te agradezco de corazón y los invito a todos a que me puedan seguir en todas las redes sociales y van a encontrar cómo hacer en todas las plataformas y a su vez tienen el video así que los invito a mi canal de YouTube y que bueno ahí se dejen llevar por esta historia gracias Joaquín por este contacto nos vemos pronto gracias a ustedes hasta la próxima gracias a todos gracias a todos